Irse y volver. Quedarse para no irse nunca. Habitar, transcurrir y construir una ciudad que vive creyendo que no hay nada para hacer y que siempre es la misma. Esto es Nunca y Nada, el podcast de la voz de San Justo para tratar de entender a esos que decidieron que el lugar donde eligen vivir no puede ser una ciudad en una siesta eterna. Hoy, Carolina Armando. Pensar lo que comemos. Antes que nada, o después que eso, y antes de presentar a nuestra invitada, disculpas por la voz, me pasó una cancha por arriba, se van a ir dando cuenta cómo cambian las tonalidades de mi voz. Comer es, y parafraseando a Ana María Bobo, o robándole una frase a Ana María Bobo, comer es siempre un oficio trémulo. Es uno de los grandes placeres que tenemos como seres humanos. Para algunos dicen que el exceso es un pecado de esos capitales. Pero de un tiempo a esta parte, con una serie también de cambios socioculturales, nos empezamos a plantear qué era eso que comíamos, que almorzábamos, que cenábamos. Influyeron un montón de cuestiones, un montón de artes, de profesiones. Pero creo que siempre la búsqueda, las preguntas, las respuestas, para algo tan cotidiano, para algo tan natural como es alimentarse, pasan por uno. Por esa capacidad de detenerse y de saber qué estamos haciendo hasta en el acto más mínimo, como puede ser comer. Hola, Caro Armando. ¿Cuándo empezaste a preguntarte qué era lo que comías? Bueno, podríamos decir que en el momento en que pude elegir qué comer, cuando fui a estudiar sola a otra ciudad, y el acto de comprar empezó a ser mi voluntad, creo que de ahí de a poco me empecé a preguntar qué comía. Sumado a cuestiones de salud, de enfermedades, médicos que sugerían que las alergias implicaban, tenían que ver mucho con los alimentos que uno ingería. Entonces me hacía preguntar, me hacía probar en mi cuerpo qué sí y qué no. Y bueno, un poco ahí. Creo que por ahí empezó. A medida que vas creciendo y más te vas informando, más hace que cuestiones, qué comes, qué elegir. Creo que hay todo un acto político, hay una cuestión cultural, como vos decís. Puede ser muy mínimo, como dijiste, el acto de comer, de qué elegir, qué comer. También puede ser muy trascendental, como puedes ir en tu día a día. Te puede llevar a tener un buen día o un pésimo día. A tener una vida con calidad y que tu cuerpo te permita hacer lo que vos querés, como puede bloquearlo completamente. O sea, es como un pequeño detalle que puede ser muy grande lo que elegimos comer. Hasta los 18 eras una san francisqueña más que comía lo que te ponían en la mesa ya. Sí, sí. ¿Qué comías ahí? ¿O qué recordás? ¿Qué comía antes? Sí. Uf, era una persona hecha por el mercado más. O sea, la típica, a lo mejor elegía no comer carne y estaba la milanesita de soja. Pero bueno, no, todos los que son productos snacks, galletas. Bueno, carne también he comido, lácteos, el yogur, la leche, el queso, la crema, el chocolate. A morir. Todo, todo. Además, bien que siempre me gustó la comida, en las comillas, le entraba todo. Claro. Sí. Y cuando empezás a darte cuenta de eso que comías, porque empezás a probar que sí, que no, ¿te cayó la ficha rápido que para vos estabas comiendo cualquier cosa? No. No, no. Yo creo que te lo empiezan, me lo han dicho muchas veces. En realidad yo empiezo con un tema de alergias de muy chiquita, 13 años, 14, me brotaba todo el cuerpo. El famoso brote, prurito, espalda, en los brazos, en los codos, en las piernas, en las rodillas, me brotaba todo. Y ya ahí las alergistas te empiezan a decir que andas sacando los lácteos. O sea, estamos hablando, tengo hace más de 25 años atrás. Y bueno, ahí empecé y me olvidé de tu pregunta. ¿Qué me hiciste? Si me cayó la ficha rápido. No, creo que es una suma de experiencia y de que te lo dicen y te lo dicen y te lo dicen los médicos, y te lo dice alguien que investiga sobre alimentación. Te va cayendo la ficha a medida que te va la famosa desintoxicación de alimentos y te vas dando cuenta que te vas sintiendo mejor, también te va cayendo la ficha. Y sobre todo lo que es la opción de decir, bueno, a medida que vas leyendo los etiquetados. Y yo creo que hará siete años recién, más o menos, que empecé a leer a Sole Barruti y sus libros, ahí fue como me terminó de hacer ese click, sobre todo a nivel social, del impacto que uno genera con las decisiones que toma, con lo que consume, con lo que compra. Todo lo, como ella dice, la autora, todo lo que hay detrás de la elección de un alimento. Ahí yo creo que terminó como de caerme la ficha. O sea, realmente es una decisión política lo que uno consume, lo que uno elige comer, completamente. O sea, no sale de ahí mi perspectiva. En eso de que sea político, de que sea mercado, de que vos me decías que me voy a estudiar a Córdoba, me tengo que hacer cargo de las compras, ir yo a comprar, que para un estudiante de primer año es toda una historia. Es un aprendizaje real, no importa lo que coma. Pero en tu caso, ir a comprar y plantearte estas inquietudes, tampoco era sencillo, porque no sé cuánto, ¿qué encontrabas? Como alternativas, no había mucha alternativa, y las alternativas se reducían mucho a todos, diferentes productos disfrazados de lo mismo, porque hasta en opciones más saludables seguía siendo lo mismo. Harinas, harina, harina, con un poco de grasa y diferentes aromatizantes y esencias que te hacen sabor a una cosa, a otra. Pero en el fondo era lo mismo, y mucho de eso, mucha harina, qué sé yo, en diferentes tipos de hamburguesas. ¿Qué crees que te comes una hamburguesa de arvejas, de soja, de lentejas? Pero era todo lo mismo, era todo el mismo sabor acartonado. Claro, sin gusto. Sí, en todo es lo mismo, y de ahí, y después todos los que son cereales también, la base del cereal era lo mismo, es azúcar, azúcar, azúcar. ¿Y los entornos en los que te manejabas, cómo era? No sé si se preguntaban tanto por el tema de la alimentación. Lo que es nivel de amistades, no, ahora más de grande, sí, mi círculo sí se cuestiona un poco más, pero en esos entonces, hablando de los 20 y pico, no, nadie se lo cuestionaba mucho. ¿Viene la caro? ¿Hay que poner otra cosa para comer? Sí, de a poco, sí, sobre todo en la familia, en la casa, cuando volvés a tu retorno, no estamos hablando de San Francisco, una ciudad muy, muy tana, muy del asado, de la pasta, de tres comidas o cuatro comidas, de la entrada, el plato principal, el postre, la sobremesa, todo queso, chorizo, todo mucho, todo mucho, todo un tema, toda una forma de comida distinta a la que uno intentaba, intenta. Al principio a lo mejor no era muy escuchada y respetada, también, o sea, estamos hablando de típica familia donde la madre, la mujer se hace cargo de hacer todos los alimentos, entonces encima tener que hacer tres comidas, elegir qué hacerle a una pichona más, era un montón, pero de a poco fue como entendiendo y se me fue respetando, sí, se me fue respetando en ese sentido y de hasta contagiando, te diría, hasta contagiando. Yo no sé si la situación económica o qué, pero ya sábado todos los domingos no hay. ¿Entonces? O si hay, si hay, pero hay más verduras y en las semanas elige más, mi mamá tiene, me voy por las ramas, ¿no? No importa. Mi mamá tiene, bueno, qué sé yo, cerca de 70, si ya tiene 70 años y ella fue, es la típica, el típico humano que toma la leche todos los días a la mañana y a la tarde, que no le falte la leche. Ella puede no cenar, pero que no le falte la leche. Y hace poco me dijo, ya saqué la leche, me dice, apenas que, y no es que jamás, yo siento que le insistí en que ella deje algo o que cambie sus hábitos, sí, si tenía algún tipo de dolencia o si salía el tema, se hablaba, yo daba mi punto de vista y comunicaba y expresaba lo que sabía y hasta ahí, pero nunca obligando a la otra persona, es una decisión muy personal que comer. Y bueno, yo creo que es un poco el contagio de ver cómo come uno y fue produciendo eso, que vaya incorporando otras cosas y sacando también la leche. ¿Se da que llevas la comida los domingos a veces? Sí, para mí. ¿Solo para vos? Para mí, pero en el caso de mi familia, también ahora mi mamá no, ahora me prepara menú especial, casi siempre que tiene cuando puede y tiene la energía suficiente para cocinar diferentes comidas, porque también está el alérgico o el intolerante a, lo mío es una elección, todavía es una elección, o sea, no tengo intolerancias, entonces puedo elegir, pero hay personas que ya son intolerantes a alimentos y ellos no pueden elegir, entonces en mi familia tenés el intolerante a, el que elige comer de otra manera, entonces el que cocina tiene tres menús diferentes, un montón. ¿Y eso crees que es una cierta conciencia, en parte, o mimo de madre? Eh, uf, las dos cosas, las dos cosas, porque podría decir, bueno, a través del lobo siempre, tranquilamente. Claro. Sí, hay un mimo, sí. Sobre todo las madres que expresan el cariño a través de hacer de un alimento, sí, sí. Somos una ciudad, particularmente, por las raíces piamontesas, italianas, asumo que españolas también, digo, pero en que mi abuela era así, mi abuela, el amor en parte también, además, que lo expresaba cocinando té, 44 cosas. Sí. Y en el caso de mi hermana pasó lo mismo, por eso te pregunto, porque cuando mi hermana le empieza a decir que no comía, las cosas que ella hacía todos los domingos, todos los martes que nosotros vivíamos con mi hermana, fue toda una situación y creo que sucede mucho en San Francisco a esa hora. Antes no pasaba, antes era mucho más difícil que sucediera. Creo que ha cambiado, no sé cómo lo notás vos, en escala, ¿eh? Sí, sí, hay más conciencia, también, yo creo que también con el estado de conciencia que cambian los círculos, entonces, como digo, me muevo dentro de un círculo donde puedo hablar desde ahí, no sé, el resto, pero igualmente creo que sí que hay más conciencia y más respeto, no se, por lo menos en el momento de la comida no se debate tanto entre lo que uno come y otro, no hay violencia respecto de que sí la carne, que no la carne, que antes sí sucedía y el que comía carne se sentía amenazado por la persona que no lo comía, entonces, hoy ya eso no sucede tanto, se respeta directamente, y hay más opciones, también se puede ver desde ahí, hay y no hay, o sea, hay y no hay. Hay muchas, creo, y es como tu caso es como, su caso es como muy puntual en eso, pero digo, hay mucho si lo haces vos. Claro. ¿Entendés? Sí. Si cocinas vos, si te lo haces vos, ¿puede ser? Sí, sí, yo me refería a sobre todo si, claro, si salís, tal cual, hay mucho si lo hace uno, porque se supone que, bueno, en este caso lo que es el veganismo necesita sí o sí de información, de educación, no podés, o sí podés, de hecho uno, yo creo que arranca por convicciones, bueno, un poco de esto de información y hablar, pero el hecho de llevarlo a cabo, el hecho de decir, bueno, entonces, ¿qué como lleva a educarte, lleva a leer, organizar tu día, qué es lo que uno necesita, de acuerdo al tipo de vida que también tiene, dónde comprar, porque, por ejemplo, ya a un supermercado no vas más, generalmente porque podés decir, bueno, ah, bueno, el vegano puede comer arvejas, entonces decís, ah, bueno, voy y me compro la latita en el super, y no, por ahí no va, entonces digo, sí, en esto que decís, sí hay opciones, no obstante, sí pueden ser más reducidas las opciones fuera de la casa de uno, pero por lo menos saben lo que es un vegano, mi experiencia, nuestra experiencia con Emi, es que no sé qué sucede, pero también hay un fantasma respecto del vegano, y esto sí me parece importante porque nos sucede a las dos y a otras personas veganas, no estoy hablando del vegetariano, sino del vegano, hay un cierto miedo cuando vas a un lugar y te dicen, hay un vegano, hay un fantasma, o no sé, hay un asesino serial de plantas, así, no sé cuál es el tema, que de pronto se anulan, las personas que saben de alimento se anulan y no saben qué darnos, me pasa mucho, está bien que yo me dedico un poco a todo esto, pero pasa mucho, quizás, no sé si la mentalidad del tiempo, la experiencia, que hace, sí, che, puede ser mucho más sencillo, y te dan el chorizo vegano, la costilla vegana, y a muchos, sí, hay una realidad que a muchos le gusta, y al que le gustan los sabores, que tiene un paladar más rebuscado, capaz, te pegás un garrón bárbaro, o no, o te dan la ensalada de lechuga y tomate y nada más, porque, pero dame un pancito, ¿no?, que el pan, y ya se lo empiezan a rebuscar, que el pan si tiene grasa, que no tiene, obviamente que está re bueno, pero por ahí entran tanto en tan mínimos detalles, que directamente es una anulación del asunto, es andate a comer otro lado, si no, pero bueno, pero no obstante, hay una contemplación, hay lugares que me parece que está re bueno, que tenés opción de, ponele, te dan un listado de hamburguesas re largas, y estamos hablando de acá de San Francisco, y para mí es como, wow, qué bueno, y la opción haciéndola vegana, o sea, todo ese mismo listado de hamburguesas, pasado al lado vegano, o sea, las mismas verduras, o sea, ellos lo entendieron, esa gente lo entendió, hacen las mismas verduras, pero te cambian el medallón, en vez de poner tu medallón de hamburguesa de carne, te lo haces de hamburguesa de poroto, de legumbre, hay de todo. La Caro que está en Córdoba, termina de estudiar, ¿se vuelve? Enseguida no estuve un par de años, estuve como 10 años en Córdoba, sí, sí. ¿Y en ese momento qué hacías? ¿Qué te dedicabas? En Córdoba, en Córdoba estudié comunicación social, también, bueno, trabajé un tiempo en Córdoba, en CBA Medios, bueno, un lugar de clipping, y después empecé a hacer búsquedas personales, tuve esa, ¿cómo diría?, esa ventaja, o esa oportunidad de poder realizar búsquedas personales, de conflictos existenciales, pude hacer, me metí, estuve mucho haciendo coaching ontológico, que en lo personal, no como para carreras, sino en lo personal me ayudó mucho, estuve haciendo, bueno, estuve con eso, estuve tres años más con coaching ontológico allá, después estuve haciendo, me especialicé en educación medioambiental, hoy en día, después, hace un par de años, después estuve siguiendo con astrología, pero eso ya, un popurrí, pero todo se, es muy bárbaro, pero es como que todo atraviesa el ser, a las personas de diferentes ángulos, todo en búsqueda personal, existencial, un poco me, estuve mucho dedicándome a eso, después me tuve que ya caer a la realidad, empezar a trabajar, porque a todo esto, bueno, sí, dejé el trabajo que tenía, me puse, me metí en otra, y bueno, ya me volví a la ciudad, estuve acá un tiempo, después nos fuimos, después volví, y bueno. ¿Y la cocina cuándo llega? Cuando vuelvo. Cuando vuelvo la segunda vez. Cuando vuelvo la segunda vez, sí. En el, a los 30, tengo 37, o sea que a los 30 o 31, hace seis años que nos estamos dedicando ya a lo que es la vaca, no sé si se puede decir. Por favor. Bueno, la vaca se ríe. La vaca se ríe, la vaca se ríe, la vaca se ríe, la vaca se ríe, punto com. No, no hay punto com. Ya no hay más punto com. No hay más punto com, mirá. Me estoy enterando. Bueno, sí hace seis años, realmente que es de cara dura, si querés que te cuente un poco de la vaca. Pero también de cara dura, pero surge también de una necesidad. Sí, sí. Y si no es tuya, aparentemente es de un montón de personas. Sí, sí, sí. Fue así, volvimos de un viaje de un año conociendo un poco otros lugares con Emi, que tuvimos esa oportunidad y llegamos acá, y llegamos acá, nos habíamos fundido, todos, nos fuimos realmente. Sí, 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 nos fundimos, llegamos acá porque teníamos las dos una casa y familia, que te podía hacer un poco el aguante, pero bueno, ya estábamos crecidas y necesitábamos hacer algo. Y la hermana de Emi, que trabaja en el hospital, nos decía que había mucha gente con la necesidad de incorporar otro tipo de alimentos que no sea la carne, la típica vianda saludable. Y nosotras, porque es así, fue Carla, la hermana de Emi, que insistía en que hagamos hamburguesas, hamburguesas, porque si no es por la vianda, llegas a tu casa y tenés rápido la manera de hacerte una hamburguesa, que no sea comprada de supermercado, porque también te puedes ir y comprarla ahí. Claramente. Una hamburguesa más saludable. Entonces arrancamos haciendo hamburguesas. Fue una etapa como de un año haciendo hamburguesas, hamburguesas de lo que se te ocurra. Pero la idea que tenía que ser, digamos, siempre un poco más rebuscado, no era una simple hamburguesa de garbanzo, no. Quería que si comías arveja, que te guste la arveja. Entonces, una hamburguesa de arveja que en el medio tenía puerro y que tenía un queso. Primero era un queso común y ahora yo todo vegano. Porque teníamos miedo a cómo iba a ser tomado por la gente. Eso es una realidad. Bueno, sabemos que el queso de vaca es más aceptado que el desconocimiento de lo que no sabes con qué te podés encontrar con un queso de una leche de almendra, con un queso vegetal. Entonces arrancamos haciendo hamburguesas. Arveja rellena con puerro y con queso, de lenteja con tomate, aceituna y queso. Todo a lo abundante, todo que lo pruebe, que sea realmente, che, qué bueno que está a comer esto. Era el objetivo que no salgan corriendo, sino que tengan ganas de comerlo. También pensándolo en nosotras, que nos gustaba, bueno, a mí me gusta mucho comer. Voy a decir mi palagar es rebuscado o goloso. Y a Emi también, entonces, siempre así con alternativas diferentes. Hace un año, lo loco era que no teníamos dónde hacerlo, espacio físico. Era la casa de mis papás, la casa de la hermana de Emi. Tomábamos los freezers de mi papá, de la hermana de Emi, de mi hermano, de los papás de Emi. Era hamburguesa repartida por todo, porque es una cosa, un emprendimiento. Decir, che, no tengo un mango y tengo que hacer algo. Y bueno, empezamos a llenar freezer, 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 así. Hasta que, bueno, nos regalaron un freezer. Que si dejen de joder, acá tienen un freezer. Que de hecho, lo gracioso fue, ese fue un regalo de mi papá. Dice, lo voy a poner a nombre mío, porque vos te vas a ir dentro de un año y me lo vas a vender. Y acá estamos, no se lo vendió el freezer y todavía sigue ahí funcionando. ¿Pero funcionó? Sí. ¿De entrada? Sí. Evidentemente había, o sea, la lectura de Carla era correcta. Sí, totalmente. Carlita siempre sigue tirando ahí, falta esto, falta esto. Y realmente es escuchar al resto de las personas. Nosotros veíamos eso, o sea, el que tiene una alimentación así, el que elige de no comer carne, te das cuenta si hay o no. Y hace seis, hoy ya es un poquito más distinto, pero hace seis, siete años atrás no había casi opciones, ¿no? O sea, no las había. Y sí, lo notabas. Y cuando la gente empieza a comprarte y te das cuenta que sí, que hay una necesidad, que es real, es completamente real. Sobre todo, esto quería decir, porque es algo que, ese tipo de hamburguesa es algo que uno, que elige hacerlo en su casa también mucho. Porque es como, bueno, ¿qué elijo comer? Entonces, si tengo un poco, si por qué no compro la de soja del supermercado y si le compro a alguien que tiene un emprendimiento. Puede ser para darle una mano, pero también puede ser porque pensás o sabes, porque leíste qué es lo que tiene una hamburguesa en el supermercado y qué es lo que tiene una hamburguesa hecho por una persona en tu localidad. Entonces, a lo que voy es que la persona que nos compraba es porque quizás no tiene tiempo, sabe, y no tiene tiempo de hacerlo en su casa. Entonces, es decir, bueno, que tenga una experiencia, es decir, si lo voy a comprar, que sea de ingredientes de calidad o más nobles con el propio cuerpo y que esté bueno. O sea, cosa que por ahí es difícil. Fue siempre disruptivo. Parece ser, yo no me doy cuenta, pero eso dice. Fue siempre disruptivo, pero digo, el crecimiento, no sé si el crecimiento, tampoco me interesan los balances, digo, de eso, pero el sostenimiento en el tiempo marca que evidentemente en la ciudad de San Francisco, que tiene una cultura gastronómica que ya le explicaste vos al principio, tiene una cultura gastronómica que viene desde hace 100 años y que va a seguir, va a seguir. Hay mucha gente que elige otra forma de alimentarse y que necesariamente no es vegana quizás también, ¿no? Sí, mucho por, bueno, de nuestra experiencia, personas con diferentes intolerancias. Ahí va. Madres, sobre todo los nuevos niños, la mayoría yo creo que, opinión personal, tanto tóxico acumulado hace que los niños ya nazcan con intolerancias. O el propio alimento tiene cosas que no resistimos, sobre todo un bebé intolerante a la lactosa, lleno de niños intolerantes a la lactosa. Entonces, hay muchas madres que nos compran porque por la lactancia, si ellas consumen algo animal o una leche, le transmiten al niño directamente, bueno, lo que consumieron y les genera alergias o, bueno. Entonces, por una cuestión de intolerancias, de alergias, de, porque quiero el cuidarme, el famoso cuidarme, el estar a dieta, los regímenes, o el bajar el sodio, bajar el consumo de la carne, que hoy ya no es tan bien vista como lo era antes. Por el hecho de que también, buscar alternativas, es decir, bueno, como tres días a la semana carne, dos días voy a buscar comer algo diferente. Buscar alternativas, sobre todo cuando uno trabaja con alternativas a la carne, con legumbres, con verduras, con frutas, con semillas, con algas, con, no sé, frutas. Entonces, sí, sí hay distintas. ¿En algún momento pensaron que les iba a ir muy mal? No, no, la miro a Emi porque para saber su opinión. Para chequear. Chequear. No, al contrario, creo que tenemos tantas ganas y realmente que creo que lo que uno cree es lo que uno crea y si no, vamos buscando por dónde es. Creo que hay mucha voluntad en nuestra parte, de las dos, mucha, muchas ganas de trabajar, de cuando ves que la respuesta, que eso es aceptada, porque primero uno era más temeroso y más medido y siempre se piensa en lo que quiere el consumidor, pero también a veces intentamos innovar, por ejemplo, con esto de que trajimos el queso vegano. O sea, dijimos, bueno, basta, basta. El año pasado dijimos, basta. Había, era muy poco lo que quedaba de vegetariano. O sea, que lo vegetariano era porque había queso con huevo y leche, nunca trabajamos. Entonces, quedaba el queso y estaba eso en que no lo queremos, no lo queremos. Y un día dijimos, bueno, basta y será esto, será esto. Entonces, siempre se escuchó, pero también un día dijimos, bueno, escuchémonos qué es lo que queremos nosotras y ofrecer desde ahí y funcionó y funciona. Y si no funciona, iremos buscando, pero la respuesta siempre, hasta ahora, ha sido muy positiva. Entonces, no veo una posibilidad de que no, o sea, de hecho, creo que todavía nos falta un montón, un montón, un montón. ¿Hay espacios o emprendimientos similares a los de ustedes en la ciudad? Sí, sí. ¿Y los celebran? Sí, está re bueno, sí, a los dos nos gusta. Sí, 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 porque es una ciudad grande, entonces también habla de un cambio de conciencia. O sea, yo creo que, a ver, por supuesto que hay una parte comercial, ¿no? Indudable, uno tiene que vivir de algo, por supuesto. Pero yo creo que el veganismo es un movimiento de hartazgo social, de basta de cómo son las cosas. Entonces, cuando hay una mente que se despierta, un humano que dice, che, no, voy a ir por otro lado, voy a probar, hasta el vegetariano ya, es un montón, es un montón. Entonces, por supuesto que está re bueno. Y hay, si me preguntas cuál es la verdad, que no soy muy de redes, pero hoy pensaba en eso antes de venir, y hay dos o tres que, seguro, de veganos. Y después hay otros, me parecen más nuevos, en lo que vuelvo, porque creo que el vegano a veces lo engloba dentro de la vianda saludable, o de la comida saludable, entonces, que es así y que a la vez no, porque depende de lo que uno también utilice para cocinar, es real. No obstante, dentro de esta vianda saludable, incluyen opciones, te dan la posibilidad de opciones veganas y vegetarias. O sea, no sé por qué lo hacen, pero lo conocen, lo reconocen, y de hecho la industria, las industrias ya establecidas, las grandes industrias, saben de eso porque probarán, no sé si se van a mantener en el tiempo, pero ya hay opciones, está en los NOT, pero este es increíble porque ellos transforman todo lo que es animal, te dan el sabor animal, pero en vegetales. Bueno, y esto, yo me quedo mucho de esto porque era muy increíble, el dulce de leche, la leche, las hamburguesas, los quesos, todo transformado. Lo que habla de que hay, de que hay gente, y de que hay un cambio de conciencia. Bueno, a eso iba, que me voy por las ramas. Hay un cambio de conciencia, hay, como dije, hay hartazgo, hay repudio, hay cansancio, hay, che, quiero una vida diferente, quiero una vida más respetuosa con los no humanos, con otros seres, quiero una vida más respetuosa con el medio ambiente, porque el veganismo y medio ambiente van de la mano, por lo menos como lo veo yo, va de la mano. No es lo mismo el impacto ambiental de quien tiene una dieta vegana que el consumo de una persona con carne. No son las mismas las cantidades de agua, de efecto invernadero, de tierra que se utiliza para, bueno, para el animal, nada que ver con una persona que se alimenta con carne. De cuánto es el consumo para el animal, de que se necesita para mantener un animal de agua, también como ensucia, como se contamina el agua, la industria de la carne, digamos, hay un gran cambio. Entonces, por supuesto que se celebra, de ahí venía el tema, se celebra que haya más personas que se dediquen al veganismo en la ciudad. No, porque puede pasar que ustedes dicen, bueno, chau, así, lo que pensaste, viendo el freezer, pa, y se van, y queda un hueco también, ¿no? Entonces, que aparezcan otras cosas, que la oferta sea, creo que, mira, creo que yo entiendo que no sé si veganismo, vegetarianismo, creo que estamos entendiendo más el concepto del omnívoro, ¿no? Y de que la dieta no está sucinta a dos cosas, que es harina y carne, creo que nos está pasando mucho. Mucho por salud, y mucho por lo que acabas de decir vos. Y es raro también, a mí siempre en San Francisco me choca cuando encuentro esos espacios o esas personas que se lo plantean. Porque tentemos a que todo vaya siempre por el mismo camino, ¿no? Y que no se cambien las cosas. Entonces, cuando veo emprendimientos como el de ustedes, como el de otras personas, digo, hay algo en el underground... Está pasando. Claro, no sé si son los zombies veganos que vienen de por ahí, pero digo, hay algo en el underground que está pasando y que está bueno, y justamente pasa mucho con los chicos jóvenes también. Sí. Con los chicos jóvenes a mí esa... Y hasta cero combate, ¿no? Capaz que uno de más grande tiene que ser más combativo incluso con uno mismo. Pero los chicos más jóvenes son como... Lo han naturalizado. A eso hay un montón de cosas. ¿Pensás que San Francisco... Puede torcer... No sé si hace falta, ¿no? Pero puede torcer un poco la cultura gastronómica que tiene o es una cuestión muy difícil de lograr. Incluso capaz que no hace falta, ¿no? Por eso te lo pregunto. Me encantaría. Pero no, son muchos los que el público general le encanta salir y dársela sobre la gastronomía con la chatarra. O sea, con lo que uno dice de comida chatarra. O no, o comida que no sea chatarra, pero más elaborada, por así decirle, pero con carne, ¿no? No, o sea, yo creo que es difícil. Creo que es difícil. Tampoco hay una realidad. No es lo mismo, por lo menos como lo veo yo, ¿no? No es la carne, no. A ver, si bien hay un montón de estudios científicos, médicos, donde muestran en el deporte, por ende, en la salud, en el medio ambiente, el impacto del tipo de alimentación de una dieta vegana sobre el cuerpo, por ende, en el deporte, por ende, en el rendimiento. Hay un montón. Está lleno de estudios. No es que la carne no, y bueno, y que muestran que la carne por ahí no trae los mismos beneficios a largo plazo, el consumo de carne, pero esto es con estudios viejísimos, de más de 50 años, donde ya muestran, pero siempre eran como que estaban más ocultos ese tipo de estudios, pero ya existían, ya había gente que se lo preguntaba, siempre había estado esa gente, quizás no era la más escuchada, pero siempre estuvo, donde muestran que el impacto de la carne no es tan, o quizás es mucho más fuerte, diría más, un poco menos saludable en el cuerpo. Yo, por lo menos de mi punto de vista, no es que terminar con los que consumen carne, sino quizás terminar con la forma del consumo, con todo lo que hay detrás de ese bife que te estás comiendo, con la violencia hacia el animal, no es lo mismo que uno se coma un pedazo de carne de un animal que vivió libre y que murió de manera natural, que se le respetó su proceso, que vivió, que vivió, ¿no? Que vivió y que bueno, y después se lo consumió, digamos, forma parte de la naturaleza los procesos para que uno vive y el otro muere. Pero no es lo mismo eso que el consumo que existe hoy en día, que sí implica un grado de falta de ética y una violencia extremada con el resto para yo darme un gusto. Entonces, para mí no es lo mismo. Entonces, sí, seguro que va a seguir existiendo, pero estaría re bueno que decir, che, me estoy comiendo este bife, pero viene no de una granja industrial, como se dice, sino que viene de un campo donde vivió, qué sé yo, cuánto vivió una vaca, 20 años, donde una vaca murió libre y bueno, se utilizó su carne. No es lo mismo, por lo menos para mí, no es lo mismo. Entonces, no sé si es que quiero que termine, sino que cambien esas cosas, que haya más conciencia. Una de las preguntas que, de hecho, en el nombre de este podcast surge de una frase muy propia de los sanfrancisqueños, que es que nunca hay nada para hacer en San Francisco. Nunca hay nada, ¿no? Nunca hay nada, por eso se llama así, nosotros no creemos eso. Y se los preguntamos siempre a los que vienen, eso. ¿Crees que en San Francisco nunca hay nada para hacer? Yo tengo ese cliché, esa frase. Sí, está buenísimo. Bastante instalada, pero también me sorprendo y la vida me muestra de que no. Que también que si eso sucede es porque uno elige que no cerrarse a ver las opciones que puede haber en la ciudad. Siempre hay una decisión personal, una perspectiva. No, no, seguramente no. Y bueno, yo debería decir que no es el ejemplo. Claramente no sos el ejemplo. Claramente no soy el ejemplo, pero uno vive en su propia burbuja. Y creo que lo que pasa un poco es que cada uno vive en su burbuja, entonces es difícil compartir burbujas y darme cuenta de lo que pueda haber. Pero sí, sobre todo, bueno, no. Yo estoy en una burbuja, entonces es una puñada muy reducida. Pero digo, por ahí los jóvenes son los que más traen opciones que rompen con esa idea. Pero también después pienso que no, que también hay gente grande. O sea, no es más que una burbuja lo mío. Hay de todo. No, no, seguramente. Espero que no. Claro, muchas gracias. A ustedes, ya saben, en YouTube, en Spotify, en las redes de La Voz de San Justo. Seguir, seguir, suscribir, seguir, suscribir. Esto ha sido Nunca Hay Nada, el podcast de La Voz de San Justo.